Le sienta bien la soltería, podemos decir, no sé si es el término adecuado, no sé si es soltera ya. La vi llegar recién en el estudio, allá se recortaba su imagen. Estamos hablando de Evelyn Von Brow. Estará en El Pueblo Quiere Saber en minutos nada más. Muy bonita, quiero decir. Gracias Evelyn por venir. Gracias a ustedes. En minutos tenemos un montón de preguntas para hacer. Gracias por venir. Pero antes te quiero contar, si pudiéramos descargar nuestras tensiones en una noche, seríamos una sociedad menos violenta. Nos preguntamos, mirá este impresionante avance de la noche de la expiación. Y registrate en www.uip.com.ar para ser parte de una experiencia de liberación absolutamente única. La noche de la expiación. Una vez al año todo crimen, una vez al año todo crimen es legal. 26 de septiembre, solo en cines, mirá. La noche de la expiación ha comenzado. We'll be fine just like always. Durante las próximas 12 horas cualquier crimen está permitido. They can't get into our home, right? La noche de la expiación. No trae como Evelyn que pregunte con el dedo en la llaga a nadie. Estoy tragándome el dolor, volviendo el polvo del amor. ¿Por qué hay que enamorarse de otra persona y no nos podemos reenamorar de la persona que está al lado? No le miento a la gente. Me parece que lo que digo es lo que a veces la gente quiere saber. Yo fui a la universidad, tengo el título, estos son mis credenciales de todo el mundo. Estuve el 11 de septiembre, cubrí el antrach, el francotirador, el Irán, Afganistán. Es hora de volver a mí a contar las cosas que me hacían bien de verdad. Fon Brocke. Fon Brocke, sí. Fon Brocke. En castellano, ¿cómo lo decimos? Fon Brocke, Fon Brocke. Pero a esta altura ya es Eveline. Yo no leo bien. Hoy busca el amor después del amor. En el pueblo quiere saber todo. Evelyn Fon Brocke. Evelyn, gracias por ir. Gracias a ti. Un placer tenerlo. Recién te veía, en serio, recortada la figura. Y podemos afirmar que te sienta muy bien el estado de soltería, digamos. Bueno, bajé mucho de peso. ¿Bajaste de peso la dieta separada de la angustia o la dieta de que te estás poniendo bonita para volver a la cancha? No, no, para nada. No quiero volver a la cancha. A cada una le agarra por... O sea, hay dos instancias. O bajás de peso porque se te cierra el estómago, o subís de peso y te comes todo. En mi caso, bajé 10 kilos, que la matemática daría medio kilo por año de matrimonio, así que... La va a ver Doma ni la va a llamar, ¿eh? La va a ver Doma ni la va a llamar. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque está más linda, está más... Es una re-pregunta. Esa... ¿Con Doma estuviste 20 años, una familia, cosas en común? Sí. Gran parte de tu vida, la vida de Fabián. Esa puerta está cerrada con una vuelta de llave, dos vueltas de llave. Alguien se comió la llave y no va a aparecer la llave o está entreabierta. No, bueno, creo que por ahora está cerradísima. Nos vemos en tribunales esta semana. Ah, ya directamente la cosa para tribunales, el juegue. Acá tenemos al doctor Padini. Vamos a ver unas imágenes que salieron, tengo entendido, hace algunos días atrás. Evelyn. ¿Cómo se pronuncia? Von Brocke. Von Brocke. Von Brocke. Von Brocke. Acá. Una Evelyn muy, muy... Esto es en la revista Caras. Mirá, esas fotos son... ¿Qué? Y invitan al deseo, si se quiere, ¿no? No, para nada. No, para nada. Una mujer grande, como me considero, con sus arrugas, con su celulitis, que dijo, bueno, salí de un, tal vez de un placar de 20 años de estar al lado de una persona y eso estaba y, bueno, se hicieron esas fotos. Pero no hay ni un poquitito de venganza, ¿no hay un poquitito de venganza atrás como diciéndole, ja, mira, Doma, lo que no vas a tocar nunca más. No, bueno, no porque él lo tuvo, así que si ahora se lo perdió, es un problema de él. Me parece que es muy común de los hombres el hecho de valorar, de tener que perder para valorar. ¿Sentís que le puede pasar? No sé, ya es tarde. ¿No te importa tampoco? No, ya es tarde. Hoy vivo el hoy. ¿Bajaste la perciana? Mi frase de cabecera es solo por hoy. Es hoy. No tengo la menor idea qué pasa la semana que viene. Evelyn, fuiste fiel durante 20 años con este señor que evidentemente no te mereció. Terminaste con el corazón roto. ¿No es hora de soltar la chancleta, Evelyn? ¿Entregarte al sexo mundano? No puedo. Con cualquier chabón que se te ponga. No, no puedo. Yo creo que hay que cerrar etapas, duelos, cerrar una relación. Las mujeres tal vez abrimos mucho los cajones. Hay que aprender a cerrar el cajón y empezar una nueva etapa. A mí no me va la cuestión. La etapa es la que te digo de soltar la chancleta, Evelyn. Pero no me sale. No puedo y no lo hice antes. Tampoco lo voy a hacer ahora. ¿Estás conozco a alguien ahora? No, no. Porque salió un muchacho... Se hablaron de varios. ¿De varios? Sí, sí. No, se hablaron varios romances. Hubo uno el primer trimestre, después hubo otro señor de algo de la computación y después... ¿Algo de la computación? ¿Empresario? ¿Qué hablaba computadora? No sé. Y ahora empresario de motos. Empresario de motos. La pregunta, tu teléfono. ¿Suena con un mensajito? Che, tengo un amigo que te quiere conocer. ¿Estás? Claro, obvio, obvio. Obvio, supongo que hay gente que se solidariza y demás, pero bueno, no importa. Pero tampoco es sufrir de una catástica. No hay que elaborar el vuelo. No hay que elaborar el vuelo. Creo que no. Se habla de un mundo de posibilidades. Es que ahí está la diferencia, no es el llamado el que llama, es lo que yo quiero. Y yo en este momento quiero estar así como estoy, con mi luto, con mi tristeza y desenamorarme de una persona que estuvo 20 años conmigo. ¿Todavía estás un poco enamorada? Y sí, obvio, obvio que hubo lindas cosas y tenemos una familia hermosa, hijos divinos, así que sí, cuesta. Según tengo entendido, usted dijo que moriría por amor. ¿Quién? Usted dijo que moriría por amor. No, bueno, no sé si dije... No, porque si no iba a preguntar de qué forma lo haría. Yo di la vida por amor porque pensé que era para toda la vida. Pero la vida no terminó. Por eso. ¿Por qué en pasado di la vida? Di la vida por amor porque creí en eso, pero ahora concluyó esta etapa y espero en el futuro que me dé la vida una revancha para volver a creer fuertemente en el amor. Siempre revancha. Ojalá, no sé. Pero usted lo hacía a Camito, claro. Ojalá, ojalá. Camito tiene tres matrimonios. O sea, revancha, güey, más indio volteado. El partido revancha, güey, tiene más puesta de pala que cargada aquí. Bueno, pero tal vez el piso es eso. En mi caso, yo quería para toda la vida. Dale un ratito a la vida. Doctora... No te veo. Usted confesó que fue fiel durante todo su matrimonio. Sí. Sí. ¿Tenés? ¿Tuviste? ¿O tenés ahora? No, bueno, tuviste porque ahora ya no estás soltera. ¿Tuviste la fantasía de serle infiel alguna vez? No, no necesité, porque amé. Y cuando amás, querés estar con esa persona, ¿no? No me pasó por la cabeza estar con otro señor o tener fantasías. Mis fantasías eran con él como amante, como esposa, como compañera, como amiga. Tal vez soy un bicho raro, pero... Sí. Me gustó serlo. Rarísimo. Me gustó. No, no. Me gustó muchísimo. Me gustó. Leal, honesta y fiel. Me encantó y lo volvería a ser. Pero, ¿se siente una mujer chapada a la antigua por esto? A mí me parece perfecto lo que usted está diciendo. Hay un montón de chicas jóvenes que también piensan así, ¿eh? Por suerte. Está bueno. Enséñenle esta borrega, por favor. No es el caso de Mengolini. Y no, no, yo aposté a eso y me gustó estar con esa persona y amar a esa persona y corresponderle y serle leal. Es un sentimiento que se te da y lo sentís, es algo muy profundo y por eso tal vez sufro tanto ahora, porque era muy profundo. Evelyn, vamos a ver un momento, que no es fácil. Habla Fabián, que se está transformando además en un sexismo. No, no jodamos. Por favor, no jodamos. Está todo bien, pero no será mucho. Bueno, pero te hemos casado 20 años. Medio pendejado, pantalones de colores, chupines. Está, 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 está muy, además se lo ve bien, se lo ve jovial y demás. Fabián, fíjate lo que dice ahora Fabián Doman y me gustaría la opinión tuya respecto a esto. Dale. ¿Sería mejor que Evelyn se pusiera en novia allá? Sí, ya. ¿Quisiera? Sí. En tren de llegar a... Sí. En tren de llegar al acuerdo, ese 10% que falta. Sí, ya. De boca a la Cuchelium, ¿no? Sí. Ya. Sería una bendición que tuviera alguien que estuviera de novia que entregara el cuargo, como dice... ¡Obvio! Y bueno... Ese obvio a los gritos. Sacale todo, Evelyn. Tal vez es como piensan muchos hombres que creen que rápidamente se puede reemplazar un clavo por otro, pero bueno, a mí me cuesta. Cierro una etapa y cuando la cierre hay mujeres que tardan un año, 10 años, 20 años, y algunas que toda la vida lloran por un amor. Y bueno, espero que a mí no me pase. Ojalá yo pueda cerrar una etapa y lo trabajo mucho para poder cerrar esa etapa. La doctora Megolini tiró una frase mientras veíamos ahí. Sacale todo, Evelyn. ¿Cómo estás en la feminista? Sacale todo. Sos de lo peor, Megolini. Sos de lo peor. No, pero escuchame, no es un caballero este señor. Le está diciendo lo mejor. Le está diciendo lo mejor. No, no, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No, no. Una cosa, una cosa, desear la felicidad... Y le desea la felicidad que encuentre otra persona que la realice. Chicos, no es un debate entre ustedes. No lo tomen a mal. La idea es hacerles preguntas a la invitada y que la quita para contestar. Perdón, perdón. No entiendo que el tema lo comodan. Evelin te representaría y le sacaría todo. Sin entrar en detalles, el jueves hay una audiencia, decía recién Pardini, que está muy informado sobre todas esas cuestiones. Sí, desgraciadamente. Va a haber una audiencia. ¿Lo vas a ver cara a cara o van a estar los abogados? Sí, bueno, nosotros igual nos vemos. Nosotros tenemos hijos, seguimos educando. Y la cosa está un poco... Viene a casa, charlamos sobre los chicos, o sea... Viene a casa y cuando viene a casa lo atendés en la puerta o le servís un té, un cafecito, un mate... Y si es necesario se lo hago. Yo soy anfitriona y cómo voy a tener una mala relación con el señor con el cual vamos a criar niños el resto de la vida y nietos. Habla muy bien de ustedes dos, quiero decirlo. Hago el esfuerzo, hago el esfuerzo. El domingo. Y el domingo estaba lluvioso, medio frío, frío, un mate tan solo. Sí, gracias. No, bueno, no, 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 porque ahí vos tenés que pensar que si tuviste el dolor, que yo tuve dolor, y yo te describo lo que es las mujeres cuando nos duele el alma. Yo tuve dolor en el alma. Dolor, es una... Ese dolor acá. Es el dolor... ¿Vos también? Yo aquí no lo sentí. ¿Lo tuviste? ¿Tenés? También los hombres lo pueden sentir. Es decir, dicen que esa es la boca del estómago, que es ahí donde se encuentra el alma. Bueno, no sé, yo lo sentí. Con lo cual, tengo que ser leal ahora a ese dolor, de decir, esa es la etapa que concluyó y ahora voy a vivir, si me permite la vida, otro amor o...